No quiero entregar, aquí está tu mente, la que no te va a faltar. Ahora que ha caído, yo te levantaré, volveremos a segunda, volveremos otra vez. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cos no tenemos, 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 ale Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede.